No descarta Víctor Báez que el conflicto armado y desplazamiento de cientos de personas en la región de Tierra Caliente es una estrategia del gobierno federal para que no se lleven a cabo elecciones en Michoacán. De 731 mil pesos es el tope de campaña para los ocho precandidatos del PRD en la precampaña interna autorizada por el Instituto Electoral de Michoacán y que define el 26 de junio en elección abierta. Con un llamado a emprender una precampaña de proposiciones y de ideas donde impere la lógica de las propuestas, la aspirante a la candidatura del PRD a la gubernatura de Michoacán, Fabiola Alanizámano, inició su precampaña en un recorrido por los municipios de Tepalcatepec, Mújica y Parácuaro. Mañana inicia el registro para precandidatos a gobernador en el Partido Revolucionario Institucional. Fausto Vallejo aún no define fecha para inscribirse. Se impartió un curso-taller para integrantes de áreas administrativas de partidos políticos del Estado, en donde se les actualizó las modificaciones que habrá en el proceso electoral y los límites sobre el financiamiento privado en las precampañas. Luego de la detención de 36 integrantes del grupo delictivo conocido como La Familia, este domingo fueron localizados los cuerpos de cuatro personas más en los límites de Michoacán y Jalisco. Con este hallazgo suman un total de 15 agresores quienes perdieron la vida como resultado de los enfrentamientos del pasado viernes 27 de mayo. La Asociación de Hoteles y Moteles dio a conocer que sigue a la baja la afluencia turística. En lo que va del año se ha registrado un 40% global en promedio de ocupación hotelera. Con un total de 168 trabajos en los que se exhibe desde el nacimiento en un embrión hasta la muerte en un adulto, se lleva a cabo en Morelia la Expo Anatomía Humana 2011. Fetos, corazones, pulmones, intestinos, cerebros, conservados en diversas formas, son exhibidos del 30 al 3 de abril en el anfiteatro de la Facultad de Odontología. Dos mujeres fueron asesinadas a tiros la madrugada de este lunes en el primer cuadro del centro de la ciudad. Las víctimas llevaron por nombre a Albertina Isabel López Chávez de 22 años de edad e Isabel Chávez Ferreira de 46 años. El servicio meteorológico pronostica a Paraguay en Morelia, cielo despejado con posibilidad de lluvia moderada por la tarde. La temperatura irá de los 15 grados como mínima a los 35 como máxima. Guasar TV, las noticias en breve.